Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. El futbolista Aljera Piqué llegó la noche de este miércoles a la ciudad de Miami para visitar a sus hijos Milan y Sasha. Tras estos mudarse de Barcelona con su madre, la cantante colombiana Shakira, el pasado 2 de abril. En el aeropuerto Piqué no quiso responder ninguna de las preguntas de los reporteros que lo persiguieron hasta que abordó un taxi que lo llevaría a su destino. Como un pasajero más, lucía con una camiseta gris, pantalón de mezclilla y gafas de sol. El español arrastraba solo una maleta y Clara Chía brilló con su ausencia, aunque los días con su novia fueron ya cumplidos porque según el país, la pareja disfrutó de una breve estadía en Abu Dhabi. De acuerdo con lo que se difundió en medios españoles, el futbolista podrá ir a visitar a sus hijos una vez al mes, durante 10 días y durante las vacaciones, según el convenio que la ex pareja firmó a finales del año pasado. Sin embargo, según informaciones de Jordi Martín, Milán y Sasha supuestamente le pidieron que los visite sin Clara Chía. ¿Qué vas a visitar a tus hijos? Solo vienen a más que 5 días. ¿Vas a rentar aquí o ya te vas a rentar? ¿Y te vas a quedar a vivir en Miami? ¿En Piqué? Cuéntanos. Cuéntanos de Dubai, con Clara. Mira, aquí en Miami eres bienvenido. Vendemos un cafecito cubano sobre el cuento. Sí, hombre, ahí está. La comida cubana está espectacular. Oye, ¿qué piensas de la comida? ¿Por qué has venido solo? ¿Por qué has venido solo? ¿Te has tratado mal prensa, Piqué? ¿Qué lindo, qué grande tú eres? No, es súper alto, es súper alto. Sí. ¿Dónde has dejado a Clara Chía? ¿Qué pareja más bonito? ¿Dónde has dejado a Clara Chía? Queremos a verlo. Miguel, ¿ya no estás aquí en Miami? ¿Se te comieron la lengua los ratones, entre qué? ¿Vas a estar? ¿Se te comieron la lengua los ratones? ¿Vas a estar? Unas palabritas para el público, para ti, no me deciden. ¿Cómo están tus hijos? ¿Te extrañas? ¿No estás? ¿Estás extrañando? ¿Tus padres están aquí? ¿Tus padres están aquí? ¿Tus padres están aquí con ellos? ¿La brisa está tratada muy mal? Mira.